El Gobierno Regional de Pasco informa Gobierno Regional sostiene reunión con maestros y padres de familia de la Institución Educativa César Vallejo. Gerente General Sosimo Cárdenas Muge manifestó la predisposición del gobernador regional en iniciar de la mejor manera las clases e indicó que la infraestructura debe cumplir los estándares mínimos de seguridad para resguardar integridad de maestros y estudiantes. No podemos hacer una entrega de ambientes donde de repente también estén trabajando, donde existan riesgos. Indefectiblemente, el próximo lunes se iniciarán las labores en este importante centro educativo del Distrito de Llanacancha. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.